Hola, sí señor, el señor Benjamín Arriola y César Arriola en Caporales por primera vez en esta venta plaza se viene a disfrutar el garanteo 100% ranchero familiar ahí lo tenemos el chaparro, Junior el chaparro brindándole la monta a todo el público Caporales, nada más queremos tres caporales no queremos nadie más adentro se viene la segunda, la tercera monta de la tarde, tercera monta ahí lo tenemos, dándole los últimos terrenos al toro así es que disfruten de su cerveza bien fría, cervecitas bien frías hay también margaritas de piña fresa y así se sacó de a copa todo listo y preparado, se viene la tercera monta de la tarde ahí lo tenemos en Comet, dándose el grande de arriba ahí lo tenemos, todo listo y preparado lavando el final de último siglo poniéndole sabor a Jaripeo ahí, 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 ahí se viene lo más bueno de la tarde se viene el siguiente torre de la tarde que lleva por nombre Simón Blanco y es de los terremotes caliscienses de los hermanos Arnola todo listo y preparado se viene la siguiente jugada ahí lo tenemos, está listo el toro, compadre vámonos se viene la jugada ese muchacho que viene aportando lo suyo en esta gran inauguración de este oído rancho ahí lo tenemos, todo listo y preparado subiendo el cajón se viene la jugada ahí lo tenemos ahí el capitán dándole el apoyo poniendo en las escaleras ahí ya está todo listo y preparado y este Simón Blanco ay, 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 ay tiempo de Oaxaca haciéndole los honores por ahí señoras y señores atención, atención todo listo metiéndole la mano a Guibert en el penal pues se siente seguro mi hijo que es un democrata y la moneda está en el aire nada para nadie todavía señoras y señores cuenta señores ay, ay, ay agárrate, agárrate agárrate, agárrate de un besito el segundo agárrate, se busca el penal se va, se va se va y se fue ay, ay, ay méstigo animal expulsión saliciente y este invierto de Oaxaca un aplauso señoras y señores hombre de dónde puedo haber fechapulico agrado hoy por los perremotos alicientes los hermanos arriola hacen presentación en toda la unión americana hoy por hoy nos visita con Arleta Hernández una gran enamoración todo listo y preparado para poder fiel, 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 acerta le damos puerta falta el teléfono tocayo falta el teléfono de grado esta monta esta viene buena de díganme lo mejor de lo mejor señoras y señores este gran planeta para dar la trayectoria de el colomba plena en el logo del chocolate colorado de los hermanos arruinan los terremotos aliciantes explosivos hoy por hoy aquí en el gobierno de Canadá para hacer hasta esterna California viendo a la cuna de todos listos y preparados para poder el teléfono pida puerta le damos puerta ahí lo tenemos se viene la jugada se viene la jugada de la casilla el número 7 ahí lo tenemos todo listo preparado cuando el teléfono pida puerta le damos puerta se viene la monta todo listo aprovechen en la primera que tenga cuando salga uno dos tres cuatro cinco seis eso se aplaude que barro que barro que barro que barro que pelea que pelea que los de cola que los de cola todos 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 tíos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Eso se aplaude! ¡Ay, ay, 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 señora Bíjole! Acabamos de dividir los chesitos del Féu 100% mexicano. ¡Ay, venga fuerte el aplauso! ¡Gárbaro, mis amigos! ¡Vaya espectáculo, señoras y señores! Señoras y señores, para ser grande no se necesita dinero, se necesita humildez, sencillez. Y este muchacho lo tiene porque es uno de los grandes hoy por hoy. Pelón de Puebla se lleva al primer lugar. ¡Venga fuerte el aplauso! Para el señor ganadero, para los hermanos de Arriola, fuerte el aplauso. ¡Qué bárbaro, qué reto!